En mayo de 2020 inicié a manejar, a andar de arriba para abajo y comencé a hacer mucha propaganda con un logo que yo me inventé que decía Mándalo con Olguita, todo, todo lo que se te ocurra. Siempre me he dedicado a ser cantante y cuando empezaron a cerrar todas las actividades me tocó reinventarme y de alguna manera pues tener la posibilidad de manejar, de tener clientes por medio de referidos, familiares, amigos, que yo les hacía sus mandados, les iba al súper, a las farmacias y los llevaba de arriba para abajo. Entonces así comenzó Mándalo con Olguita. Sí conozco cabañas en el occidente, Santa Ana o Sonzonate, todos esos lugares y también ya me han contratado para llevar gente a San Miguel. La verdad es que no, si usted me cotiza con tiempo y tengo espacio y todo, pues vamos a donde usted me diga. Tengo quizás el 80% de mi cartera de clientes que son mujeres y gran parte son abuelitas. Abuelitas que tal vez una de las hijas está en Estados Unidos y ella vio mi anuncio en redes sociales, entonces me contactó y me pidió que la llevara a su consulta médica. Entonces ya saben que yo trato a las señoras como que si fueran mis propias abuelitas. Las subo, las bajo, las llevo, las espero. Todo ese tipo de servicios es el que yo me he quedado haciendo y considero que si no estoy cantando y estoy aquí en San Salvador, lo puedo estudiar. Yo considero que todas las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, hay madres que trabajan, que son emprendedoras en su hogar. Todo lo que tengan en mente o sueñen con algo, que le pidan a Dios la fuerza, el tiempo y yo sé que se puede lograr porque yo creo que con un poquito de empeño. Bueno, a mí me toca a veces hasta madrugar, como les comento. Hay días en los que me toca seguido levantarme a las cuatro o tres y media de la mañana, pero si uno tiene la voluntad y quiere salir adelante, lo puede lograr.